Bueno, y para conversar un poco más sobre este tema, estamos acompañados en estudio del congresista del APRA Jorge del Castillo, quien de inmediato le damos la bienvenida. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, en realidad se esperaba que el Presidente de la República, o el Ejecutivo en su conjunto, respalde, promueva la inversión y este proyecto que es tan importante para el país. Eso parecía decirlo hacia afuera, pero después, a través de este audio, encontramos una realidad diferente. Claro, el deber de un hombre de Estado, de un hombre de gobierno, es que si tú vas a un diálogo, tienes que tratar de convencer los fundamentos de una decisión ya tomada, porque era una decisión tomada la licencia. Pero resulta que parece que la decisión era inversa, o simplemente no encontró el ambiente apropiado para sustentar su posición, y optó por salir por el costado, ¿no? Es decir, me sumo, estoy de acuerdo con ustedes, ustedes ya saben cuál es mi pensamiento, tengo que buscar el argumento. En la forma creo que también un error fatal. Nunca el Presidente de la República puede ir directamente a negociar un tema. Nunca. Ni en Palacio de Gobierno. Así hubieran venido ellos acá. Para eso hay funcionarios, hay dependencias de solución de conflictos. Que no se habían agotado. No, hay ministros. Hay un Presidente del Consejo de Ministros. Entonces, nada de eso se utilizó y de frente a una claudicación. Eso es lo que ha pasado. Una claudicación. Una claudicación. ¿Qué es lo que está buscando entonces el Presidente Ficar? Porque en realidad es difícil entenderlo, ¿no? ¿Contentar a todos? Eso no es posible, si se quiere gobernar bien. Sí. Fíjese el daño, yo creo que... Porque no solamente es Tía María quien se ha perjudicado. Tía María podría no existir. Sino esta señal tan negativa tiene un efecto de palitroque con un montón de otros proyectos que se van a parar, evidentemente. Si es que no nos llama la atención escuchar en pocos días que el proyecto tal, 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 están en fuerza mayor, que significa suspendidos mientras no se superen algunos problemas de fondo. Ahora, la... Sí, señor. Se le sigue bien. Entonces, yo creo que aquí había un error muy grave del gobierno que tiene, digamos, el siguiente complemento. El Presidente dice, se fue de una cosa, pero no dice con transparencia los acuerdos del 24. El 28 de julio conocía perfectamente que su decisión de cuatro días antes era cancelar este tema. Al día siguiente dice que recibió el audio, por tanto sabía que estaba grabado. Entonces, en lugar de decir con transparencia y claridad, oiga, está pasando esto, esto y lo otro, no, optó por el silencio. De eso no dijo nada. Habló de la ley general de minería. Y después, el 28 de julio, cinco o seis días después, manda a la Fuerza Armada a cuidar algo que ya no tenía sentido cuidar. ¿Por qué? Porque ya estaba tomada la decisión de revocarlo, que es lo que ha pasado en la práctica. Me parece muy irresponsable. Estos 120 días, ¿qué cosa es? ¿Es un engaño a muchachos? Tampoco hay 120 días. El tiempo es indeterminado. Es una forma, pues, de amortiguar, ¿no? El cierre del proyecto, claro. Y la verdad es que como esta gente ya sabe que la posición del presidente es la cancelación, entonces le exigen cancelación ahora o nunca, ¿no? Ese es el tema. Entonces, el CEDE le da más, 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 van avanzando. Yo creo que ha perdido mucha autoridad. Ahora, la Junta de Portavoces ha acordado citar a los ministros de Energía, Minas y Economía. ¿Qué se espera de eso? Es lo menos que puede hacer el Congreso. Y entiendo que el acuerdo es hacerlo con toda cortesía, como una invitación amable. Porque es natural que los ministros involucrados, el ministro de Energía y Minas en primer lugar, y el ministro de Economía y Finanzas, que entiendo fue uno de los impulsores del proyecto, y es más, salió a defender, salió a dar unas declaraciones, esto no significa nada, etcétera, etcétera. Bueno, pues tienen que dar una explicación al país a través del Congreso. No basta que vayan con la televisión, tienen que ir al Congreso, tienen que recibir preguntas, comentarios y dar sus respuestas. Yo creo que eso es lo correcto, eso es lo democrático y lo educado. ¿Espera su renuncia, como han planteado algunos miembros del Congreso? Vamos a ver, primero vamos a escucharlos, pero que han quedado muy mal parados por el presidente, no tengo ninguna duda. Yo hubiera renunciado, yo hubiera renunciado, si fue mi caso. ¿Cómo pinta esto al Ejecutivo? Porque no es la primera incongruencia que se ve entre uno y otro, pasaba también con el tema de que si se hacía el corregreso, que con las reformas, escuchamos a Ministro Ceballos decir una cosa distinta a la que le decía el presidente del Consejo de Ministros. ¿Qué es lo que es? Hay una serie de incongruencias, como usted dice, y contradicciones abiertas. Bueno, demuestra pues que no hay una coherencia en el gobierno, ese es el problema. Yo creo que el país debería salir adelante con una acción, con un pacto de gobernabilidad para completar el periodo y terminarlo bien. Y claro, una forma es, me fugo, pido adelanto de elecciones, como yo me quiero ir, ya, me voy, pero me jalo a todo el mundo. ¿Eso resuelve el problema? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque el riesgo de caer en incertidumbre, en un salto al vacío, es mucho más alto de lo que estamos ahora. Peligroso. ¿Cómo podríamos llegar, ha dicho algo importante, y ojalá esto llegue y esta voz se pueda escuchar, un pacto de gobernabilidad. ¿Cuáles serían esos principios, esas bases, en las que podría llegarse a una situación como esa en favor del país? Mire, se hizo creer en Perú que la reforma política era lo último. Bueno, ahora lo último es adelantar las elecciones, y la reforma política se olvidó, ya no sirve para nada. Claro, porque era una prioridad del gobierno y ahora parece haberla abandonado. No, no es ninguna prioridad, ahora pasamos al adelanto de elecciones. Realmente se ha perdido mucho tiempo, y casi todo el periodo del señor Vizcarra, en lo que va al periodo, ha sido una obsesión compulsiva para algunos temas contra el Congreso. Pero los actos de gobierno se han dejado de lado, por ejemplo desde la seguridad ciudadana hasta el desarrollo económico del país. Aquí es donde me parece que puede calzar un pacto de gobernabilidad. Vamos a ponernos de acuerdo, en los meses que faltan de gobierno, en tener pues un plan, por ejemplo, seguridad. ¿Hay prioridad en la seguridad ciudadana? No lo veo. Hay un gran esfuerzo de la Policía Nacional, sin duda, gran sacrificio. Pero la decisión política del presidente de la República que está puesta ahí encima, no está, no está. En la economía menos, pues olvídese. Las predicciones de desarrollo económico han bajado de 4.2 a 2.5. 2.5. Estamos ya casi a la mitad de lo que había ofrecido el gobierno al principio. Y como se den estos acontecimientos últimos, bueno, eso va a seguir bajando. Ahora, ¿qué garantía hay de parte del Congreso? Porque también es cierto, y muchos analistas lo han dicho, es poco confiable. Digamos que buena parte del Congreso se ha ganado a pulso el rechazo popular. Claro, ninguna duda. ¿Cuál es la mea culpa del Congreso y la actitud que tendría que asumir el Congreso para hacer viable una... Bueno, creo que este pacto de Bartomeuidad implica que un número importante de bancadas que sumen la mayoría del Congreso se pongan de acuerdo con el Ejecutivo en tener una agenda común, ¿no? Y aquí lo que no podemos hacer, a mi juicio, es romper el esquema constitucional. Nosotros siempre decíamos, luego de restablecer la democracia y superar la dictadura, que el gobierno que estaba no debía estar ni un día más ni un día menos. El riesgo de cambiar la Constitución porque no me gusta el Parlamento, entonces la cambio y meto a todo el mundo en la misma bolsa, es el mismo riesgo que me podría tener un autoritario que dice, fíjese, estoy gobernando también que quiero quedarme uno o dos años más porque no me lo apruebo y me quedo. ¿Se acuerdan? No conviene eso. Lo que hay que respetar es las reglas. Si no, se altera todo. Es como si en el canal nosotros alteráramos los horarios para los programas. Se malucra todo. Al final nadie sabe, el público no sabe qué cosa es lo que va a haber. Exactamente igual. Ahora, necesitaríamos, además, pensando en un pacto de gobernabilidad, un voto de confianza mutuo, ¿no? Porque también esto demandaría pensar que el gobierno en realidad quiere irse y no tiene detrás una juzgarreta por ahí que pueda... Por eso quiere irse porque se ve incompetente, ¿no? O sea, va a equipar, no le funciona la cosa. Y sabe que no tiene muchas alternativas ni la habilidad para superarlas. Siempre un gobierno tiene que afrontar, de hecho, este tipo de vallas, de dificultades, de contratiempos. Pero entonces, la política es el arte puede superar eso para hacer viable la acción de gobierno. Esto es una carrera con vallas. Esto no es un tema de, ah, ya, soy presidente y hago lo que me dé la gana. No. Esto es una carrera con vallas. Tiene la prensa que te puede criticar, la oposición, la sociedad civil, grupos de interés, la política internacional, la economía mundial. Es uno de esos elementos que están dando vueltas. Entonces, el arte de gobernar es el arte de ser viable y llegar a tus objetivos que te has planteado. Eso yo veo que no está estructurado. No existe. Ahora, para ser viable esto también necesitaríamos un espacio de diálogo, ¿no? Claro. En el caso de la bancada prista, ¿se negó al diálogo que está...? Bueno, al diálogo bilateral. Ajá. Solamente es, bueno, tú te vas tal fecha y adelanto elecciones... Según han testimoniado todos los grupos, todas las reuniones que han habido, se han circuncrito a ese punto. Para eso, con nosotros no cuentan. Con nosotros cuentan para ir a un nivel superior del diálogo, de entendimiento, de empezar a construir confianzas mutuas. Como usted dice, sin eso no camina tampoco el asunto. Entonces, ¿se puede hacer entre los peruanos? ¿Por qué no? Ni que fuéramos cosas enemigos, ¿no? Algunos sonadistas han planteado incluso el tema de la inmunidad parlamentaria. El Congreso lo podría reconsiderar y este podría ser un punto para que el presidente y el Ejecutivo entero reconsidere también la última propuesta a presentar. Podría ser una alternativa, porque una cosa importante es la siguiente. El gobierno mandó seis proyectos. Se han aprobado cinco y medio. Cinco se han aprobado y el último, de la inmunidad, se ha aprobado por alguna variante. En lugar de ser la Corte Suprema, es el Tribunal Constitucional. El que califica... Eso es una cosa tan importante como para justificar el adelanto de elecciones y el cambio constitucional. Es un pretexto. Es un pretexto. Entonces, evidentemente... Pero si hay que corregir, no se podrá corregir. No es trascendente, ¿me entiendes? No es trascendente. Yo creo que el Tribunal Constitucional hoy día tiene mejor Constitución que la Corte Suprema, que tiene todavía muchos problemas y no se ha reorganizado. Pero, en todo caso, ese es un tema que no es lo sustancial que tienen que hacer creer. De acuerdo. Muchas gracias, congresista, por su... Encantado. Solamente quiero dejar constancia que nosotros nos manejamos en un ámbito democrático. No alentamos pedidos de vacancia ni nada por el estilo. Yo creo que más bien hay que manejarse, como digo, en una vocación de diálogo y entendimiento, no de choque y confrontación. Hay a los irresponsables que nos lanzaron a una primera vacancia y ahora no quieren lanzar a la segunda. Eso no puede ser. De acuerdo. Muchísimas gracias. Entonces, hemos estado conversando con el congresista Jorge del Castillo. Ha deslindado, entonces, con estos pedidos de vacancia que por ahí se escuchan en los pasillos del Congreso. Y, además, una propuesta interesante, ¿no? Que seguramente ahora vamos a empezar a discutir en los próximos días también de, ¿por qué no pensar en un pacto de gobernabilidad que nos permita cumplir con los plazos constitucionales?